A pesar que la constitución del 91 prohíbe en Colombia la cadena perpetua o la pena de muerte, en Pasto los habitantes se mostraron de acuerdo con aplicar la pena de muerte a quienes sigan asesinando a los niños, por considerar que los asesinos de los menores, por más daños que pasen en la cárcel, no van a cambiar su pensamiento. En las calles de Pasto los habitantes tienen sus propias opiniones. La verdad sí creo que estoy de acuerdo porque además los delincuentes cogerían de verdad el tema con seriedad y creo que no se pondrían a hacer esas cosas que son atroces no sólo para los niños sino que para la humanidad. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que la infancia y la juventud deben ser protegidas ante todo por el gobierno y las autoridades judiciales. Sí, claro, sí. Porque una persona que hace tanto daño a los niños y va a la cárcel, sale nuevamente, ¿con qué conciencia cree que sale? Si es una persona que ya está acostumbrada a hacer el mal, ¿cree que todos los años de cárcel le van a servir? Sí, sí estaría de acuerdo porque no es justo que niños inocentes tengan que pagar por las atrocidades de estos señores, que les cometen y sí, sí estoy de acuerdo.